¡Pues bueno gente! Hemos vuelto otra vez a una ISO del pasado para hacer una batalla entre una fusión de padre-hijo, una fusión malvada y una fusión buena. Yo jugaré con la buena, por cierto. ¡Vamos! ¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK1989 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer la batalla entre el team de Gokan, sí, Gokan, gente, la fusión entre Goku y Gohan, por si alguien no lo sabe, entre Gokan Super Saiyajin Blue versus Black Gokan Super Saiyajin Rose. Sí, la verdad es que... vaya tela, ¿eh? Estamos tirando de ISOs del pasado para hacer gameplays interesantes, así que sin más preámbulos, gente, ¡empezamos! Vale, vamos a ajustes de batalla, todo perfecto. Ajuste del mapa, le voy a poner que no, por si acaso. Y todo perfecto, sí, como tiene que ser. Jugador 1 versus CPU y en batalla PD, ¡vamos! Pues bueno, gente, estamos en una ISO del amigo GB Computer. Ahora se ha cambiado el nombre y me parece que se llama GB Army. Y nada, es un usuario que antiguamente hacía ISOs. Creo dos o tres, solamente creo, pero bueno. Aquí hay una que creo en julio, si no recuerdo mal, del 2018. Dejaré el enlace a su canal con el vídeo de la ISO, por si queréis descargarla. Supongo que los enlaces estarán activos. Aparte, en el vídeo, él enseña el roster, ya que voy a ir probando ISOs antiguas, o mejor dicho, sacando gameplays de ISOs antiguas, y no quiero enseñar el roster de todas las ISOs. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero hacer vídeos de 40 minutos, gente. ¿Por qué? Porque mi PC no vale ni para estar escondido detrás de la nevera. Bueno, gente, para quien sea nuevo, en el canal tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Gokan, en Super Saiyan Blue, que lo tenemos aquí, ahí está. También estaría en Ultra Instinto, y en Super Saiyan God. Vale, pues lo escogeremos en Super Saiyan Blue, y los cuatro restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU, escogeremos a Black Gokan, como personaje principal del team de la CPU, y los cuatro restantes del team de la CPU serán en aleatorio. Y nada, gente, estamos en una ISO, como bien he dicho, de Heavy Computer, bastante buena, ya veréis el roster en su vídeo, si lo queréis ver. Y hay personajes interesantes, gente. Sacaremos un par de gameplays también de esta ISO. Y nada, todos los personajes tienen la misma parra de vida, como es obvio, ya que en aquellos tiempos, en... bueno, tampoco, ni que fuera hace mucho tiempo. Fue en verano del 2018, pero en verano del 2018 no existían las ISOs con barras de vida adaptativas, gente. No existían. Así que, todos los personajes tienen las mismas barras de vida. Pero igualmente, desarme suerte en los aleatorios, eh. No seáis malos, a no ser que seáis del team CPU. Venga, cogemos al personaje principal, Gokan Super Saiyan Blue, vamos, normal, color 1 sí. Y venga, empezamos con la religión de los aleatorios, que yo no sé ni quién saldrá en esta ISO, la verdad, porque no la he mirado mucho tampoco. Venga, en segundo. Por cierto, aquí la imagen de aleatorio, este personaje, gente, se supone que era Yamoshi, cuando todos no sabíamos quién era el Saiyajin, en verdad. Nadie sabía que era Broly. Había gente que sí, que decía que era Broly en sus teorías. Después había gente, la mayoría, que creíamos que el Saiyajin era Yamoshi. Así que en la imagen de selección está Yamoshi, gente. Este no es Broly. Venga, el segundo. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Super Bu Gohan absorbido. Gokan. O sea, la fusión entre Goku y Gohan. Y Super Bu Gohan. Hashtag coincidencia, hashtag no lo creo. Venga, el tercero. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Kefla. La cosa va entre un personaje que está creado por dos personajes. Kefla, Super Bu Gohan, Gokan. Hashtag coincidencia, hashtag no lo creo, por dos. Venga, el cuarto. Para mi equipo será normal, color 1 sí. Vale, Gohan. Es que me lo ponen a huevo, tío. Vale, Gokan. Está dentro Gohan. Super Bu Gohan. Está dentro Gohan. Y aparte nos dan a Gohan. Hashtag coincidencia. Hashtag no lo creo, por tres. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal. Color 1 sí. Vale, Black Goku. Aquí tenemos la mitad de Goku y aquí tenemos el cuerpo de Goku. Hashtag coincidencia. Hashtag no lo creo, por cuatro. Tengo que dejar de grabar, gente. Tengo que dejar de grabar por las mañanas. Cuando me levanto contento, soy un espectáculo. Venga, le damos a fin. Escogemos al personaje principal del team de la CPU, que es Black Gokan. Vamos, venga, normal. Color 1 sí. Y venga, empezamos con la religión de los aleatorios, pero para el team de la CPU. Venga, el segundo. Para mi equipo será... O sea, para el equipo de la CPU, perdón, será normal. Color 1 sí. Vale. Fu. Puede ser que en esta ISO esté chetado. La verdad es que en esta ISO hay personajes bastante actuales. Ya he dicho que es de verano del 2018. Tampoco no es que sea una ISO del paleolítico, ¿sabes? Venga, el tercero. Para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vegetta Omnigod. Super Saiyajin White. Vale, con los Omnigod estos, gente, es obvio que vamos a hacer una batalla de teams también. Ya os he dicho, gente, que abajo en la descripción de este vídeo tendréis el enlace al vídeo donde podéis descargar esta ISO y aparte GB Computer, el creador de la ISO, enseña el roster. Así que si veis algún gameplay creativo, interesante y que me pueda gustar, dejádmelo en los comentarios, gente. Venga, y el cuarto para el team de la CPU será normal. Alguien malísimo color 1 sí. Hmm. Bardock Super Saiyajin Blue. Interesante. Interesante. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale, Metal Cooler Team Breaker. Set Breaker me parece que está mal, ¿eh? CK no me cuadra a mí. O al menos yo recuerdo que era con K directamente, sin la C. O me... Creo yo, ¿eh? No lo sé. No soy ningún experto en Team Breakers. No tengo un diploma. Venga, le damos a fin y vamos a jugar en Yermos Noche, gente. Así que sin más preámblos, por cierto, ¿verdad? Mirad qué mapa tenemos. Tenemos el mapa de las ranas, gente. El mapa trambólico. Y el mapa del fondo de bikini. Interesantes mapas, en verdad. Interesantes. Pero bueno. Queremos hacer la batalla searia, gente. No queremos acabar en el mapa trambólico de este mapa rana. No quiero acabar con un ataque de epilepsia ni mareador perdido. Así que vamos a jugar en Yermos Noche, gente. Así que sin más preámblos, empezamos. Traguito. Antes de empezar... Estoy bebiendo una cerveza sin alcohol, ¿eh, gente? Yo soy sano. Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, estará el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Espero subir vídeos en un futuro. Y el enlace a mi página... No, a mi página no. A mi Instagram, gente. Mi página no. Mi página fue borrada. A mi Instagram. Así que seguirme, gente. Por cierto, quien lleve tiempo también jugando el Tenkaichi 3 sabrá que la voz de Gokan... No sé por qué, pero en todos los mods... ¡Ojo! ¡Lo sabía! ¡Ah, tío! ¡Cómo no he ganado eso! Se está moviendo mucho. ¡Ojo! A ver. La versión maligna de mí. Me está dando candela. Lo que estaba diciendo, gente. Que quien lleve jugando tiempo al Tenkaichi 3 sabrá que Gokan... No sé por qué, pero es de las pocas fusiones que el audio hace que se vaya al carré, tío. Así que si no escucháis las voces de este gameplay en general, es porque el audio se va al carré. Ya que Gokan tiene un problema, ¿verdad? Que quien lleve tiempo jugando al Tenkaichi 3 como por a contra. Como bien he dicho, lo sabrá mucha gente, ¿verdad? Y es que hace que el audio se vaya al carré. La voz de Gokan cada vez se escucha más fuerte hasta que llega un momento que se distorsiona. Y cuando Gokan se va al carré, que por cierto, somos dos Gokan ahora, o sea, se puede ir fácilmente al carré. Pues cuando se escucha ya muy fuerte, en verdad, se queda así el audio. Aunque eliminemos a Gokan. O sea, todo el gameplay nos quedamos ya escuchando mal el juego. Así que si no escucháis las voces de los personajes ya sabéis por qué. ¿Este hombre se cheta o qué? Tú, tío, o sea, me está vacilando, tío. Con dos. Vale, perfecto. Con dos. Vamos. La verdad es que esto de ir mirando isos antiguas, tío, está mereciendo la pena porque van a quedar batallas guapas. Desde mi punto de vista, por lo menos, no sé. Estoy grabando vídeos muy seguidos y los estoy subiendo sin saber la aceptación que tendrán. Espero que gusten. A mí me gustaría verlos, me cheto, venga. Por el contra. La versión malvada no puede ganar. Por eso JHK1... ¡Ah! Se pira. Se pira, vale, el Vegetta ese. Contra quién puedo... ¡Uh! No están las imágenes pequeñas del HUD cambiadas, tío. Vale, Super Bu Gohan contra ese hombre. Va a ser un poco injusto, ¿no? Es un spammer, ¿no? Venga, pues Super Bu Gohan, tío, que sé. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah, me ha quedado muy cortísimo! Me ha quedado muy corto. ¿Qué es todo? ¿Cómo se puede ser tan spammer en esta vida? ¡Uf! ¡Vamos! Por cierto, me gusta bastante que esta ISO tenga siete barras de vida, en verdad. Me parece una buena cantidad de barras de vida. Me parece que todas las ISOs... Bueno, todas las ISOs, desde mi punto de vista, tendrían que tener barras de vida adaptativas. Bueno, no todas, pero casi todas. Sería la clave, en verdad. Y no todas tienen por qué ser canon, en verdad. Pero, si no tienen barras de vida adaptativas, desde mi punto de vista, siete barras de vida es lo justo. O si no, como máximo ocho. Seis me parece muy poco. Y nueve me parece mucho, en verdad. Es mi punto de vista, gente. Así que siete me parece una buena cifra. Entre siete y ocho, en verdad. Sí, la verdad es que ocho no está mal tampoco. Pues ese Vegetta no es tan fuerte como yo pensaba, ¿eh, gente? No es tan fuerte como yo pensaba. Superbullet puede bailar. Superbullet puede bailar. Porque si lo dejas solo, spamea un montón, como hemos visto. Spamea como si estuviera solo en el juego. Por cierto, los Omnigot, estos, gente, vienen de un... Bueno, de un anime, en verdad. Se llama Anime War, por lo que me he dado cuenta, lo que estuve mirando, de un usuario llamado Madastar, creo. O Madstar, no sé exactamente cómo se llama. Y es un usuario que sube vídeos a YouTube. Están bastante bien animados, en verdad. Y yo pensaba que esto era alguna creación de algún tipo, en un manga fan o algo, pero no. La verdad es que no. No sé muy bien de qué van esos vídeos, porque no los he visto, pero he visto que sale como una versión de Janembas y Maligna, luchando contra Bills. Después sale como un caballero del Zodíaco también. El Super Namek God es de ahí. Yo pensaba que era de Dragon Ball AF. Y no al Carrecrack. Los Omnigot y el Super Namek God, de Picoro, vienen del usuario este de Madstar o Madastar. Es que no sé cómo se escribe, en serio. Así que, gracias por la aportación, amigo. Tus ideas son aceptadas en la comunidad de Tenkechi 3, por lo que veo. Vale, voy a cambiar de personaje. Vale, perfecto. ¿Quién saldrá? Vale, Kefla. Hace tiempo que no vi a este modelo de Kefla, gente. Se maneja bien. Hasta qué transformación llegarán, ¿verdad? Porque yo no tengo ni idea, gente. No tengo ni idea. Pero le estamos bailando sabroso al padre del Kokun. Sabroso, sabroso. Lo malo ahora llegará para hacer la venganza contra el Black Gokan. Porque no sé quién es mi Gokan. ¿Quién será mi Gokan, gente? Esto es lo malo de las ISOs antiguas, gente. Que las miniaturas o las imágenes pequeñas del HUD no están cambiadas. Así que te puedes hacer un lío fácilmente. Vale, transformación. Espero que esta ISO no se trabe, en verdad. Transforma como los Ozarus, ¿eh? Ahí está. Este modelo sí que es el que se pone a día de hoy, creo. Con Kefla. El estado base no, pero el Super Saiyajin creo que es el mismo. Y a lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? El estado base también es el mismo. A lo mejor me estoy confundiendo, gente. No lo sé. Por cierto, estoy jugándole bastante fresco al Bardock. Pero bastante, bastante fresco. Bailando sabroso, papi. Bailando sabroso, papi. Venga. Vamos. Esto de jugar a gameplays con ISOs más antiguas, gente. Me ha dado. Por el tiempo que estuve buscando la ISO Canon. Bueno, la ISO Canon, perdón. La ISO original del Tenkaichi 3. Con voces latinas. Que no la encontraba, gente. Tuve que mirar bobinas y bobinas. Y tirarme ahí media hora o tres cuartos horas buscando entre discos. Y veía ISOs. Y dije, pues mira, vamos a probar esta en un momento. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Pues... Podríamos sacar, en verdad, esta sección. Aunque está empezada ya. Pero bueno, le puedo cambiar el nombre a contra. Le puedo cambiar el nombre de los vídeos. La podríamos llamar la sección Revival, gente. Revival. Sección nostálgica, en verdad. Vamos... Aunque en estas ISOs, en verdad... Hay personajes bastante nuevos también. Todo se ha dicho. Ah, se transforma. Tiene más transformaciones. El migate, ¿o qué? Míralo. Se ha puesto canoso. Es antiguo el Bardock. Es antiguo. Venga. Chetamos. Vale, perfecto. Uy, el se cheta también de una forma brutal, ¿eh? Vaya posición de chetamiento. Me he puesto serio yo y todo también. He mojado mi pantalón. Venga. Te lo llevas. Bueno, vamos al carrero. Ahí está. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Pa, 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 pa. Vale. Metal Cooler Timebreaker. Timebreaker. Vale, voy a sacar a este personaje que no sé ni quién será. Vale, Gohan. Este no es Gohan en estado místico. Yo pensaba que sería Gohan en estado místico y no lo es, ¿no? Peinado ese es del estado base. Yo pensaba que era Gohan en estado místico, tío. No me he fijado ni bien. No. La verdad es que Metal Cooler es un gran personaje, gente. Y lo sabéis. Vale, transformación. Quiero verte tú, mechón de estado místico. Mira, en Super Saiyan Blue. Le ha salido el mechón. Pero yo no esperaba eso. Yo no esperaba verlo con cabello azul. No esperaba verlo en plan... En plan Punky. ¡Ojo! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Jhk189 ganando choques desde hace años. Hashtag mentiroso. ¡Venga! ¡Vámonos! Ahí está el tiburón. Se la llevo. Ahí está, se la he llevado. ¡Vámonos! Cooler Metal y conversión extraña. El Gohan te baila. El Gohan te baila fresco. El siguiente me da a mí, que será Black Gokan. Y yo no sé quién es mi Gokan. Sé que este es Gohan. ¿Pero quién es Gokan? ¿Dónde estará Gokan, tío? ¿Quién será? Esto de las imágenes, gente... Me fastidia un poco la vida, en verdad. Porque a mí lo que me interesa es ganar la batalla principal. Bueno, quiero ganar todo el gameplay, ¿no? En general. Pero la batalla principal también la quiero ganar. Por cierto, este Gohan tendrá más transformaciones, ¿o qué? ¡Sí! Me gusta. Cada vez que le doy al R3, gente... Me la juego aunque la ISO se trabe. Así que like, gente. Like por mi osadía. Venga. Nos chetamos. Por cierto, gente. Si escuchas un taladro, es que están taladrando. Como es obvio. No hay mucha explicación. Venga, el poder final para ti, crack. ¡Ah, no! Ahora sí. Se lo llevará. Se lo ha llevado. Me encantan los poderes con enganchadas estos. Se ha quedado muy poco al... Casi lo mandamos al carré, tío. ¡Míralo! Me ha hecho un detrás de ti, tío. Me está vacilando la CPU. ¿Quiere que terminemos mal? Ahí está. Al carré en forma de ráfagas. O sea, de forma ridícula. Vale. Black Gokan. Lo que me imaginaba. ¿Quién es mi Gokan ahora? Vale. Goku Super Saiyan 4 yo creo que es este. Porque no lo he visto. ¡Bien! Sí que es. Sí que es Black Gokan. O sea, sí que es mi Gokan. Perdón. Black Gokan es el otro. Me ha enganchado en un poder. Es que esto de tener que adivinar a los personajes, tío. No mola nada, tío. Vale. Tiene un poder cambiado de estos largos, tío. Tipo de The Hunter X. Débatelo. Esta vez sí. ¡Ahí! ¡No! ¡Oh! Vale, sí. Pensaba que no le dábamos. Pero al final sí que le hemos dado. Venga, pues... A ver si te bailo. De momento me está bailando él. De momento me está bailando el mecheto de nuevo. Y voy a por ti. Se lo esquiva todo. Está la CPU en Fire, ¿no? Ahora. Quiere que ganemos el gameplay. Pero la batalla principal no parece. Vale, bien. Pensaba que me enganchaba con eso. Vámonos. Vámonos. Venga. ¡Ah! La roca te ha salvado, crack. Agarroncito. Ahí está. Y el poder final. Y lo mandamos al carril, gente. Ultra Genki Dama. 2710. ¿Qué tipo de estafa es esta? ¿Qué tipo de estafa es esta? 2710, ¿no? No recuerdo mal. ¿Qué estafa es esa? Vaya estafa, ¿no, tío? Ultra Genki Dama. O chusta Genki Dama. Porque... A ver, yo le cambiaré el nombre. Vale. Tiene a Fu entero aún la CPU. ¿Qué ha pasado ahí? Va. Alto Bug, gente, también ahí, ¿eh? Alto Bug, buena contra. Vaya estafa el poder de Fu también. Vale, tenemos un personaje entero nosotros. No recuerdo quién era. Vale, verdad. Black Goku, Migante no Goku. Esto está interesante. Esto está interesante. Encima tiene el poder bugueado, Fu. Lo tienes bugueado. Ese también está bugueado. No sé si es el mismo. Me parece que no. Pero... Tiene los poderes bugueados, crack. Gracias a Dios que la ISO no se traba. Y JCHK89 puede completar sus gameplays. Me está bailando un poco fresco, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Este hombre... Cuerpo a cuerpo lo está haciendo. Se chita con un punto de habilidad, tío. Lo siento, Fu, pero me parece que estás perdido. Perdido, amigo. Unos movimientos extraños este. Black Goku, Migate no Goku, ¿eh? Unos movimientos un tanto extraños. No salen las contras, ni sale nada, tío. Yo quiero jugar espectacular. No. No me darás. Pobrecito, tío. Qué pena. Me da un poco de pena, en verdad. Vamos. Ahí está. Vamos. Esperar, gente, que me han hecho una llamada. Esperar, ¿eh? Sé que esto es extraño, pero ya sabéis que mis vídeos son como directos. O mejor... No, 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 no. Ya estoy aquí, gente Que me ahogo No me han llamado, en verdad Bueno, sí que me han llamado, pero me han llamado a la puerta Es que estoy esperando la placa de los 100.000 Y no es mentira Y me han dicho que me la enviarían el día jueves Y estoy grabando esto el miércoles Y no me fío Que me ahogo, esperad, eh Es que vivo en una casa, tío Y estoy en el segundo piso Por cierto, me voy a cerrar la ventana Y lo que estaba diciendo, gente Estoy grabando esto el miércoles día 27 de marzo, por lo que veo en el móvil Y me han enviado un email y un mensaje de texto Por el móvil Diciendo que el jueves 28 Me enviaban la placa de YouTube Así que no me fío, es que me la envié hoy miércoles Por eso he ido corriendo, tío Venga, seguimos, eh, gente Perdón por esto Pero, si es que si no cojo la placa, gente Ya es para pegarme a un tío Después de tanto tiempo Venga, vamos Eso no tenía bug, ¿no? Creo, ese poder He subido a la velocidad del rayo, tío Y me cuesta respirar y todo, eh, gente Hay que perder peso Venga Tú, tío A terminar con este hombre Con el poder final, eh Aún no, por eso Vamos a jugar con él un poco más Qué guapo, ¿no? El poder La segunda habilidad Será un detrás de ti No Ultra instinto Vale, pues Se acabó esto, crack Muere, maldita Scoria Anda, que el nombre es el poder Qué poco le quita, tío Ha sido como la Ultra Genkidama esa, tío También le hemos quitado muy poco Con el poder final ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de estafa es esta? A ver Ahora Lo mismo, tío 1360 ¿Están bugueadas Las Genkidamas o qué? Pues otro poder Venga, vamos a ver Si se soluciona esto, tío ¿Qué pasa con las Genkidamas, tío? No son aceptadas en este juego Pues la estafa, ¿no? A ver el segundo poder 1620 Qué poco, tío Es muy extraño esto Le quitamos mucho más cuerpo a cuerpo, tío Que con un poder de ráfaga No me vas a hacer nada Así, coño Pues ese me lo comió Ese sí que me lo comió A ver el primer poder Que supongo que será Un poder de combo Eso sí que le quitará, ¿no? Supongo A ver No le hemos enganchado Anda, qué Venga, enganchale Engánchale Ahora sí ¿Por qué le quita tan poco? Qué es esto Qué alta defensa tiene ese hombre, ¿no? En el tema de los poderes Esta ISO es muy extraña, gente No sabía yo Es que esta ISO, la verdad Es que no la probé mucho No sé si llegué a jugar A esta ISO En mi canal 940 Vea esta fase esta, tío Qué es esto Qué extraño, ¿no? Pues bueno, gente Dejo el mando de encima de la mesa Gameplay curioso, en verdad Con ruido de fondo del taladro Estoy harto, gente Estoy grabando muy Pero muy, muy a fondo Estos días Y encima con mucho ruido Durmiendo poco Y nada, gente Con la interrupción Del timbre Que no sé quién era Pero ni le he abierto Era alguien mayor Y paso de que me cuenten Chismes o tonterías Vete a saber lo que me querían contar O que me cuenten historietas Y tonterías Paso No quiero saber nada Si no es el cartero No quiero saber nada, gente Bueno, si es un colega Claro que sí Pero no era un colega mío Bueno, gente Gameplay Con sorpresas Con ruidos de fondo Como siempre últimamente A ver si paran ya, tío Me tienen cansado con las obras, tío Muy cansado Y nada Batalla bastante interesante Gente que hemos ganado La batalla principal Eso me gusta Y nada Batalla Un poco extraña En verdad Sobre todo Los poderes, tío Veo que es una ISO Con bugs Por lo que veo Cosa que no sabía Ya que como bien digo No sé si jugué a esta ISO En su día Descargada la tengo Desde que salió Pero jugar No sé si la jugué Me parece que no la mostré Esta ISO Aunque algún gameplay Que otro sí que hice A lo mejor hice dos gameplays Algún momento De algún personaje O cosas así Pero no recuerdo Jugar mucho a fondo A esta ISO Bueno, gente Un gameplay más Espero que os haya encantado Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os lleguen las notificaciones Y nada, gente Nos vemos en la próxima Bye Bye Quiero mi placa